Música Antes de comenzar con el video tocas la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre Moja 22 Pones guardar Ahora si comencemos con el puto video Hola mis amigos de Youtube Hoy les vengo con un nuevo video para el canal Y el tema de hoy es ¿Qué hubiese pasado si...? Bueno, antes de empezar Quisiera mandarle saludos a Katia Ruiz, Dolfer y Jonas Fanfeaters Un saludo muy grande para ustedes Bueno comencemos ¿Qué hubiese pasado si...? Zeno-sama, tenía un gemelo malvado Parte 2 Luego de que Zeno negativo Poseyera a Daishinkan Tuvo un pequeño combate contra Goku Time Pero ahora, se enfrentará al Ultra Instinto En todo su esplendor Goku Time, ataca a Daishinkan La pelea es intensa Pero Daishinkan, lo supera Daishinkan, le dice que Ese estado, no le hará nada A lo que Goku Time, le dice que no es su máximo poder Sorprendiendo a todos Goku Time, grita muy fuerte Llegando al Ultra Instinto Super Saiyajin, sorprendiendo a Daishinkan Por el poder supremo que consiguió Zeno negativo Se da cuenta, del gran poder que tiene Goku Time Y comienza a pensar Un plan, para sacarle provecho a ese poder Pero, tendrá que juntar Las esferas del dragón, de la dimensión negativa Cuando Daishinkan, está por atacar a Goku Time De pronto, logra desactivar La posesión de Zeno negativo Y les revela su plan Que es juntar las esferas del dragón negativas Para pedir un deseo, que lo volverá fuerte Y deben viajar hasta allá Para que no lo logre Y de pronto, vuelve a su posesión Goku Time, se sorprende Y es atacado por Daishinkan La pelea es brutal E increíblemente, Goku Time Logra vencer a Daishinkan Noqueándolo Zeno, le dice que tiene que viajar A la dimensión negativa Para buscar las esferas del dragón negativas Para que Zeno negativo No logre su objetivo A lo que Goku Time Le dice que lo hará Pero antes Irá a buscar a alguien Goku Time Llega al nido del tiempo Encontrándose con la Kaioshin del tiempo Y le cuenta Que el gemelo malvado de Zeno Escapó de la dimensión negativa Y su objetivo Es destruir a Zeno Y robarle el puesto del dios del todo Así que Hay que viajar a la dimensión negativa Y encontrar las esferas Antes que él Sorprendiendo a la Kaioshin del tiempo Goku Time Le cuenta lo mismo a Goku Sheno Y sus amigos A lo que Goku Sheno Le dice que lo ayudara Y Goku Time Le dice que no hace falta que vengan todos Goku Time Va a visitar a Bulma Y le dice que necesita el radar del dragón A lo que Bulma Se lo da sin problemas Yéndose al palacio de Zeno Goku Time Y Goku Sheno Están listos para viajar a la dimensión negativa A lo que Zeno Abre un portal Y antes de irse Goku Time Les dice a los patrulleros del tiempo Que protejan a Zeno Con sus vidas Y se retiran Goku Time y Sheno Se encuentran En la dimensión más peligrosa y mortal De todo el multiverso Deben tener mucho cuidado Los seres más malignos Se encuentran aquí Goku Time Mira el radar del dragón Y se da cuenta Que las esferas 1 y 2 Están en movimiento Sorprendiendo a los dos Gokus Goku Time y Sheno Investigan Y se dan cuenta Que las versiones negativas De Gohan y Picoro Tienen dos esferas del dragón Goku Time Los intenta atacar Pero Goku Sheno Le dice que no Que puede ser una trampa Y así era Gohan y Picoro Les tiran un gran ataque Sorprendiéndolos Pero Los Gokus Expulsan su poder Llegando a sus transformaciones Más poderosas El Ultra Instinto Y al Super Saiyajin Blue 3 A lo que Goku Time Le dice que Cada día Lo sorprende Y atacan a los negativos La pelea es increíble Y los Gokus Vencen muy fácil A los negativos Goku Time Se pone feliz Ya que Ya tienen dos esferas Del dragón Y ahora Zeno negativo No pedirá ningún deseo Pero De pronto Las esferas se desvanecen Y Zeno negativo Aparece frente a ellos Y les dice que Entraron a su juego Para volverlo un ser ultrapoderoso Y que esto apenas Acaba de comenzar Y rápidamente Goku Time Le tira una energía Pero rápidamente Se va Mientras tanto En el palacio Los patrulleros del tiempo Cuidan muy bien a Zeno Pero De pronto La versión negativa De Bills aparece Sorprendiendo a todos Bills negativo Poseído por Zeno negativo Ataca a los patrulleros del tiempo La pelea es brutal Y los vence a todos Con facilidad Wiss Se pone frente a él Y desprende todo su poder Mostrándole El verdadero poder De los ángeles A lo que Bills Le muestra el poder supremo De los seres negativos Sorprendiéndolo Wiss Ataca a Bills La pelea es brutal Y muy igualada Sorprendiendo a Wiss Ya que El poder negativo Aumenta el poder Del individuo Por un millón Mientras tanto En la dimensión negativa Goku Time y Zeno Ya encontraron 50 esferas del dragón Negativas falsas Y ya están hartos de esto Pero De pronto El radar del dragón Marca que todas las esferas Están reunidas Y rápidamente Van a toda velocidad Hacia allá Zeno negativo Invoca al Zeno negativo Zeno negativo Pide como deseo Deseo que revivas A Goku negativo Y de pronto El ser derrotado Por Goku Time Vuelve a caminar Entre los vivos Goku Time y Zeno Se encuentran Con Zeno Y Goku negativo A lo que Goku negativo Le dice Esta vez No será tan fácil Así que Bueno amigos Espero que les haya gustado Esta parte Like y suscribirse Y si quieren que esta teoría siga Pónganlo en los comentarios Bueno me despido Chao Hickey State Chau Más Chau Más Chau Que